Estamos con Pablo López para Patria Quemero. Bueno, Pablo, ¿qué sensación les dejó el partido con Almirante Brown? Sabiendo que de local ustedes tienen que ganar, pero consiguieron el empate en el último minuto. Sí, sí. Y nos dejó una sensación amarga, ¿no? Porque nosotros habíamos buscado un resultado importante en corriente. Sabíamos que este iba a ser un partido muy duro. Lo fue. Pero bueno, teníamos todas las intenciones de quedarnos con los tres puntos. Lamentablemente no lo pudimos conseguir. El equipo, nosotros sabemos que no jugamos bien. Tenemos que corregir muchas cosas de acá en adelante, seguir mejorando. Fue un partido duro. La verdad que en ningún momento, sobre todo en el primer tiempo, pudimos encontrar la pelota. No la pudimos manejar. Yo creo que ellos apretaron muy bien en todos los sectores de la cancha. Y en ningún momento pudimos hacer una triangulación y llegar con claridad. Así que, bueno, el primer tiempo creo que fue así. El segundo, ellos se cerraron muy bien atrás. Y sobre todo fuimos con el empuje. Fuimos con el empuje a tratar de conseguir el empate. Más que con el buen fútbol, fuimos con el empuje porque otra no nos quedaba. Lamentablemente, no se nos daba, no se nos daba. Bueno, en el último minuto, Maurito de cabeza pudo matar. Pero bueno, para nada, estamos conformes con el empate porque nosotros queríamos ganar. Sobre todo las cosas, queríamos sumar los tres puntos en casa y, bueno, lamentablemente no lo pudimos hacer. Con el empate llegaron a, que pasaron a estar a 13 puntos de central. ¿Creen que ya llegar a una promoción por un ascenso es muy complicado? No, no, yo lo dije la otra vez y sigo, sigo sosteniendo. Nosotros hasta que tengamos posibilidad vamos a seguir peleando, vamos a seguir luchando. Queda muchísimos puntos en juego y no vamos a bajar los brazos, jamás. Hasta que tengamos posibilidad de matemática vamos a seguir, vamos a luchar y vamos a intentar hacerlo mejor. Hay momentos que jugamos con equipos que lamentablemente no nos dejan hacer para lo que nosotros queremos intentar. Pero bueno, como te dije hace un ratito, tenemos que seguir mejorando, tratar de hacer las cosas un poco mejor porque así no nos alcanzan. Y bueno, y nada, y a seguir luchando hasta que, como te dije, hasta que tengamos posibilidades. Vos recuperaste ahora la titularidad con la llegada de Néstor Apuso. En la última etapa de Coca fuiste al banco. ¿Pensaste en algún momento, hablaste con Coca sobre eso y cómo te sentís ahora que volviste a ser titular? No, no, con Coca en ningún momento he hablado. Él tampoco me ha venido a hablar y me ha dicho nada. Yo soy de la idea de no hablar con los técnicos en ninguna circunstancia. Salvo cuando me demuestran que no son buena gente o que no hacen las cosas de la manera correcta. Coca puede estar confundido, ¿no? Pero yo creo que sobre todas las cosas es una muy buena persona. Me ha demostrado siempre eso. Y yo cuando alguien actúa de buena fe y es buena gente, en ningún momento trato de hacer nada que no sea lo correcto, como te digo. Yo sé que es difícil ser técnico, lo tengo muy en claro, porque tienen que entrar 11 jugadores, los más tienen que ir al banco y hay muchos jugadores que quedan afuera. Pero sobre todas las cosas es eso. Yo en ningún momento me ha demostrado hacer las cosas de mala fe, al contrario. Siempre he hablado, he tratado de hacer las cosas bien y sobre todo eso. Cuando alguien, como te dije, es buena gente, no hay ningún problema. Después son cosas que pueden pasar en el fútbol. ¿Y cómo te sentís ahora con la titularidad de nuevo? No, bien, bien. La verdad que muy contento que tuve la posibilidad de jugar con Boca, ahora también. Así que nada, a seguir luchando, a seguir mejorando. Ojalá que el sábado podamos volver al triunfo otra vez, vamos a ir en busca de eso. Así que, bueno, esperemos venirnos contentos de Independiente con los tres puntos. El sábado juega contra Independiente, Realidad y Mendoza. Tienen pocos días para preparar el partido, ya que jugaron un lunes y juegan un sábado. Y además tienen que tener un viaje en avión. ¿Creen que es conveniente el poco tiempo de preparación o no se afecta? No, no, no creo que afecte, no. No, no, yo creo que tenemos unos cuantos días para recuperarnos, para trabajar, corregir errores que hemos cometido. Y nada, y ya rapidito tenemos la revancha. ¿Y cómo piensan que va a darse el partido y cómo lo ven Independiente de Realidad y Mendoza? Nada, un partido complicado, un partido duro porque ellos también vienen ahí en la parte de abajo, no vienen sumando muchos puntos en los últimos partidos. Vienen creo que de tres o cuatro derrotas y uno empate ahora con Ferro. Así que va a ser un partido duro, va a ser un partido duro. Ellos van a tener que salir a buscar el resultado y eso a nosotros nos va a favorecer, porque nosotros cuando nos salen a jugar y nos dejan espacio nos podemos lastimar. Entonces, va a ser un partido duro, pero bueno, yo creo que vamos a montar espacios y para nosotros nos va a servir eso.